ni pensar acercarme no, no le dan así como usted está si le dan pero un trabajo así no, pero no salí malo los riñones pero ni aunque no tuviera malo los riñones por su mano tampoco le dan usted lo sabe que en la finca no todos los caporales son buenas personas hay unos que le echan la mano cualquiera pero hay otros que van a decir bueno ya que trabajo quería pues pongámoslo junto con los demás entonces no se lo que ella yo que esa era mi intención pues ver como trabajaba pero de ver como ha estado de salud pues de verdad ya ya han comido ya varios meses en casa han aguantado hambre ya está más gordita la miro aquí el cachetoncita gorda acaso ha estado trabajando usted Dios bendiga a todas esas lindas personas que le han dado sus ayudas a ella entonces no les ha faltado y como ahí está en este a bloquearse Dios guarda va a ir a trabajar se van a fracturar otra vez los dedos esos dedos no están todavía no están bien ajá bueno vamos a continuar vamos a continuar acá este David porque no se va a venir a traer algo que le mandaron a regalar a doña Eva y vamos a hacer la entrega acá porque trajeron algo para que cuando ustedes tengan mucho calor se lo pongan ahí ya no peleen y hoy tienen donde conectarlo miren que chulo se miran los dos ahí la verdad que nos alegra mucho si yo estoy agradecida pues cuánto no voy a agradecer a las personas que nunca nos ni Dios ni las personas nos han desamparado va ahí viene David es esto si miren ella ha tenido su ventilador que lo amarró con un palo y así le hace la cabecita solo que ese nos lo vamos a llevar hoy porque si no lo van a seguir usando y este va a estar guardado ahí está bien lo voy a poner enfrente vale conéctalo ahí aquí ve aquí hay mi amor quítalo así ahí solo para que le puedan poner ahí ¿qué le parece? no los miro contentos ¿qué pasa? ¿estén contentos? bien Padre está un poco preocupado ¿por qué? por los riñones no se preocupe porque le va a pasar la edad y entre más se preocupan peores sí doble sus rodillas y dígale al Señor Señor santo ten misericordia de mí y y en su tratamiento que se le dé pues se va a curar mire no se preocupe llevando que ahí lo vamos a llevar en oraciones Dios primero va a estar sano mire sí de veras que le va a pasar las mías porque ay cuánto dicen que no puede consolar uno sino sentir ese miedo dijo en una ocasión un pastor no puedes ayudar a otro si tú necesitas ayudarte y yo estaba en la lista ¿cómo así? decía yo que a veces queremos ayudar a otra persona y nosotros necesitamos ayuda en el caso de David también hemos hablado con él de ese tema antes se mantenía bien estresado por lo que dijimos de él pero hoy lo miro mejor como que ya no es que lo que pasa es que no hay que no hay que vieron que cuando me dicen sí me miran la mano y me da como pero andar así ya no pero ánimo Giovanni Dios primero Dios va a ser la hora hay personas que Dios ha hecho la hora mire el pastor Dios lo sanó de la diabetes el hermano Marcos tenía una sonda incrustada Dios lo sanó también que le voy a decir eso de los riñones es un tema bastante delicado que no queremos que usted Dios guarde que para mucho más ruido es todo lo que hay que ver pero si no va en él eso entonces como le digo usted ya está pensando en la finca ahorita olvides de la finca no pues yo en el inicio pues yo no no debía pues tanta importancia a esto que me habían dicho los doctores dentaturalmente dice que está malo y hay que tratar de la manera pero ya ahorita si ya estoy tomando las cosas más en serio pues sabe Jesús bueno yo les pido todo corazón que oren y oren tanto por el manalija ríos si yo les pido a Dios mire pues si no hubiera sido ella fue la que mandó al médico a usted si no ella no lo manda al médico a usted usted no se hubiera enterado como está se hubiera enterado ya cuando le hubieran dicho mira tus señores ya no tienen vida entonces de verdad hermana elija en este video yo le deseo de todo corazón de todo corazón que Dios me la bendiga y le multiplique todititito lo que usted ha hecho por esta familia a veces nosotros como humanos somos malagradecidos porque hay que ser sinceros no agradecemos pero yo siempre digo lo hacemos como para Dios así es no como para el hombre porque el hombre definitivamente falla y en algún momento pues vamos a a quedar mal pero lo hacemos como para el Señor yo sé que ella lo hace de la misma forma y gracias a ella usted se fue a dar cuenta como está también Pablo tengo mucho que agradecerle a ella también por lo que ella está haciendo con nosotros cuánto de dinero no gastó en la medicina de Eri entonces la verdad está está gastando está invirtiendo en también en mi persona entonces mira por Pablo siempre yo le agradezco bastante a esta mujer por ser así como como dijo usted nosotros somos tan mal agradecidos que no todos agradecemos ni merecemos lo que los sacrificios que las personas hacen por ahí entonces en ese caso yo estoy súper agradecido y bendiciones para ella donde se encuentre ella con su familia entonces siempre ahí cuéntales Mari sobre ese ventilador así es con doña Eva ella me decía verdad doña Eva el día de ayer que fuimos al doctor yo me encargué de hacer varias compras y me dice mal área fuera ese ventilador para mí porque se dio cuenta que tengo yo amarrado con vamos a abrir ese ventilador es el ventilador que que tiene ayer no lo ha visto si ya uno que tiene palito y me dice hola ese ventilador para mí porque mi ventiladorito ya casi no sirve me dice si puede pero mire esta familia que que lo va a recibir va a estar muy alegre al recibirlo pues no lo vemos alegre si no lo vemos alegre bien muchas gracias póngase alegre en 3, 2, 1 si no sé quien me lo mandó Manaligia Manaligia ay Dios me la bendiga mire tengo mi ventilador pero ¿y a qué tienes ahí? un palito pero Mari lo vio ayer y miraba entonces yo contenta con Juan Roy pero él era el caballo entonces yo le pensaba regalar lo que nos regalaron ahora bien no me compra ese que tiene Pablo adaptado Pablo al carro no voy a echar ahorita porque así así se va así así yo también lo aguanto a veces regalé esa es la corina no ese ventilador el nene lo compuso el otro el baroncito el amador él lo arregló a ver como le día y lo cachó entre un montón de telenguera y lo empezó a armar yo le decía doña Eva y funcionó doña Eva decía doña Mari ahí si alguien quisiera colaborar con nosotros un ventilador a ver ahí está mire ahí está el ventilador increíble le cuento doña Eva que este ventilador va que no nos dijo y yo yo me viene chineando en todo camino y con con un arango o sea que así tranquilo así despacito el otro día que no se pueda lastimar pero nunca me imaginé para que vaya que no fui yo yo si me hubiera animado a decirle no yo todavía no aguardan nada pero yo soy no hay que me puso así el ventilador porque como veníamos como dejo los dos su idioma que ella iba aquí acariciando el ventilador si pues yo le decía no lo vas a lastimar porque se pueden desprender que allá lo van a entregar le cuento doña Eva que un ventilador a ella le gustó mucho esta clase de ventiladores ese le regalamos uno a doña Eva le mandaron a regalar uno a doña Eva y le mandaron a regalar uno a doña Sara a mi mamá y me dice Mario quiero que le compre uno a Evita así bueno aquí está Evita muy feliz y a Dios me la bendiga y Dios le multiplique que el Señor me la bendiga y el Señor le va a pagar el ciento por uno no hay palabras como agradecerle pero algún día no muy lejano no me debo de morir sino darle un buen abrazo un buen un buen apapacho dijo el esposo de ella también porque dice como pregunta por usted dice que le dice Madre Alicia te voy a mandar para Guatemala ya vas a ver que vayas a ver a Evita que el Señor me lo bendiga a su esposo y a sus hijos a toda su familia que el Señor me los bendiga y que me los guarde donde quiera que anden en su vehículo que el Señor sea que dirija esos frenos esas llantas donde quiera que ustedes vayan que el Señor me los bendiga gracias estoy muy agradecida con ustedes Dios me los bendiga bueno pues entonces pasamos a otro punto porque aquí seguimos no cambien